Hola chicos, ¿sabíais que existe una maratón de vino? Y preguntaréis, curioso, ¿pero esto de maratón del vino qué es? Pues vamos a verlo. Esta maratón tiene 23 paradas para disfrutar de un buen vino. Se organiza en el sur de Francia y no solo tiene paradas para beber vino, sino también para comer delicias como diferentes carnes, quesos, ostras o, por ejemplo, helado. La verdad es que suena más a unas vacaciones que hacer ejercicio, pero el recorrido es una maratón como otra cualquiera. La única condición para poder entrar en la carrera y disfrutar de este evento es ir disfrazado. Siempre se organiza en septiembre. Bueno chicos, ¿qué opináis? Si os gusta el deporte y el vino, la verdad es que es un sitio, pues mira, muy bueno para hacer las dos cosas. Aunque yo debo admitir que no sé si me parece buena idea, porque como le des ahí demasiado al vino, no acabas la carrera. Acabas tirado en la cuneta de la carretera. Y por otro lado, me imagino, es que en la noticia no lo ponían, pero yo me imagino que también te eran agua, porque estás corriendo, ¿cuánto es la maratón? 42 kilómetros me parece, ¿no? Estás corriendo todo eso, sin beber agua, que el vino deshidrata, porque ese alcohol no te hidrata. Me imagino que habrá agua, o sea, esto no puede ser solo de vino. Pero lo de que te lo tomes con tranquilidad y tal, la verdad es que, oye, porque es un ejercicio que lo disfrutas más, porque yo te digo, la maratón normal, yo te aseguro que no la corro. Pero esta me lo podría plantear. ¿Y tú qué opinas? Déjame en los comentarios. Bueno, espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. ¡Gracias!